en Chimaltenango, cuántos encontronazos se han dado pilotos porque no les cedieron el paso, porque le pitó, se bajan, se agarran a tubazo, se agarran a, bueno, si se agarran a tubazo está bueno, ahora se agarran a balazos, entonces, pero todo empieza con ese lema. El derecho al respeto ajeno pues es la paz y nuestra sociedad ahorita está pidiendo a gritos la paz. Entonces hoy nosotros tenemos como responsabilidad, antes, cuando empezó la colonización, era parte de los frailes, de los laicos, en los años 80, cuando empezaban a nacer las religiones evangélicas, fue a responsable de los pastores, de los sacerdotes, el evangélico, católico, hoy no. Hoy si se dan cuenta, la sinestralidad a la hora de conducir, es el piloto. Hoy los que están aquí, ustedes, solo son responsables, son como los laicos de hace varios años, son como los colonizadores de la nueva era de la educación vial. Con eso quiero que les quede en su mente, para que tengamos y que salgamos y sepamos que nuestro lema y nuestro reconocimiento del día de hoy es la responsabilidad. Quiero desearles nuevamente felicitaciones a ustedes, porque venlos sentados acá e interesados, se ve de la responsabilidad y se ve de que definitivamente la mayoría de los pilotos sí tienen la intención de mejorar y que la mayoría de los pilotos pues tienen la responsabilidad de ser mejores cada día. Bendiciones a su regreso a sus hogares, como siempre bendiciones a la hora de que ustedes tomen sus volantes, que sus ganancias pues sean fructíferas. Ustedes se recuerdan de que nosotros sembramos, cosechamos, sembremos paz, sembremos cordialidad para que cosechemos eso también. Dios me lo bendiga y muchísimas gracias. Gracias por la iteración, señor director.